¿Qué es la caligrafía de Nuremberg? Hermann Saff nace en Nuremberg en 1918 en una nación que ha sido golpeada por la Primera Guerra Mundial y momento donde se configura la República de Alemania, en la que se instauran los valores de una nueva nación. El interés por la caligrafía y el arte del trazado de letras se despierta en el momento que va a la exposición del destacado calígrafo alemán Rudolf Koch. Quien realizó numerosos trabajos basados en letras góticas germánicas llamadas Fractur. Saff compra un libro de Koch llamado El Arte de Escribir, que junto a otro de Edward Johnston permiten que comience a vincularse con la caligrafía desde una dimensión técnica de autodidacta sin dentro de la metodología de enseñanza de ambos textos. Koch y Johnston marcaron un resurgimiento en la caligrafía a finales del siglo XIX y comienzos del XX, lo que por un lado influenció el uso de la gótica en Alemania y por supuesto permitió que Saff se acercara y desarrollara esta disciplina. Saff inicia en las artes gráficas después de trabajar en una empresa local en 1939. Luego se traslada de Nuremberg a Frankfurt, donde inicia su primer trabajo en la imprenta dirigida por Paul Koch, hijo de Rudolf Koch. Allí comienza a adquirir conocimientos de impresión tipográfica y diferentes métodos de imprenta. Las fuentes Fractur fueron en un comienzo las más representativas del régimen nazi, sin embargo comenzaron a asociarse a un origen judío, lo que impulsó su reemplazo por las fuentes romanas a finales de 1938. Esto influyó en la negación de la fuente Hillengard de Saff y en la demanda de fuentes romanas que serían utilizadas por los fundidores de tipos y las casas editoriales alemanas. Saff es el estado de las fuerzas militares alemanas, donde se erige cerca la frontera entre Francia y España, en la ciudad de Bordeaux. Allí es puesto como aprendiz de cartografía, donde dibujó mapas secretos de España, especialmente camiones de ferrocarril, desde el borde francés cerca a la línea en el sur de este país. Saff elaboró una serie de representaciones caligráficas de flores y plantas, que luego recopiló en un libro llamado Das Blumen. Que fue publicado posteriormente por Stempel en 1948. Después se dirige hacia Frankfurt, donde vuelve a trabajar en Stempel como director artístico de imprenta. Fue recibido tras ver su trabajo realizado durante los años de guerra que quedó documentado en los sketchbooks que realizó en esos años. A pesar de continuar con su trabajo en la caligrafía, las condiciones del mercado gráfico y editorial en Alemania de la posguerra demandaron la creación de nuevas fuentes romanas. Proceso en el cual participó Saff. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!